Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada La Voz a Ti de Vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio Buenas tardes, bienvenidos un día más a La Voz a Ti de Vida Programa que se realiza desde los estudios de Radio Atalaya Con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio Para hablar de literatura desde distintas perspectivas Desde distintas edades, procedencias Pero siempre mostrando nuestra prioridad La promoción de la cultura La promoción de la literatura en particular En medio de la ciudad En una isla como un reducto para la nostalgia Un refugio entre flores Donde olvidamos el bullicio de las calles y la belleza Que abruma y no consuela Como esa lluvia fina que embellece más la ciudad Que se refleja en los cristales de los pequeños puestos Colocados profusamente a la espera De que la luz los toque y los entienda Como pequeñas ilusiones que iluminaron nuestros días Empezamos con este poema de María Jesús Soler Arteaga Que pueden encontrar en nuestra revista De creación y análisis Saigón En el número 29 Titulado March of the Flores La marcha de las flores Y eso pretendemos nosotros Ser una especie de marcha de flores De promoción de la cultura De lluvia como la que hoy tenemos Para intentar calar y promocionar La literatura desde todas las edades Para ello nos acompañan Además de Ana María Pino En la realización y en el sonido Varios amigas de la asociación Todos ellos enamorados de la cultura Que nos traerán sus distintas visiones Sus lecturas Sus libros favoritos Y pasamos a presentarlos Inmaculados Granados Buenas tardes y bienvenida Buenas tardes, gracias Santiago Moure Buenas tardes Buenas tardes Alejandro Pozo, buenas tardes Buenas tardes Y este que les habla José Manuel Pozo Herencia Espero que pasen un buen rato Con nosotros de la mano de los libros Hoy tenemos también al teléfono A un invitado muy especial Carlos Augusto Casas Autor de la novela Ya no quedan junglas A donde regresar Que nos hablará de su obra Y de sus proyectos personales En el cuarto de baño El florecente no paraba de parpadear Como si tuviera un tic Oscuridad, luz Oscuridad, luz Al viejo no le molestaba Se desvistió para darse una ducha No recordaba cuándo fue la última vez Que tomó una Por lógica Imaginó que el pasado jueves Estaba desnudo Inmerso en la oscuridad Un segundo de luz Le enfrentó a su imagen ante el espejo De cuerpo entero Entonces pensó en cómo alguien Se podría sentir atraído Por algo así Cómo alguien podría encontrar Atractivo ese cuerpo No pudo evitar Verse estúpido y ridículo Un pobre viejo iluso Bajó la vista Para dejar de contemplar La imagen del derrumbe De un hombre Apagó la luz Y lloró Hemos escuchado en la voz De Inma Granados Un fragmento de Ya no quedan junglas A donde regresar De Carlos Augusto Casas Carlos Augusto Casas Nace en Madrid en 1971 Es escritor y periodista Comenzó su carrera en Diario 16 Alternando su trabajo en prensa Con otros empleos Como repartidor de publicidad Ferrellista O realizando el control de calidad De una compañía aérea Haciéndose pasar Por un pasajero común Después de pasar Por la agencia EFE Y varios medios locales Ejerció como periodista De investigación Para Televisión Española Antena 3 4 Y Tele 5 Actualmente compagina El periodismo Con la dirección De la colección De novela alegra Y policíaca Estrella negra De la editorial Cuadernos del Laberinto Ha participado En numerosas antologías De relatos de género negro En ediciones irreverentes Y MAR Editor Con uno de estos relatos El Bar de los Asesinos Dedicado a la IBOA Obtuvo el XIV Premio Internacional De Relatos Sexto Continente Organizado por Radio Exterior de España Y lo tenemos al teléfono Buenas tardes, Carlos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí En nuestro programa Bueno, primera novela Con premios El Whiskey Collins De novela negra Y hace escasos días El Tuber Melanors Forum Dentro del Festival Morena Negra Buenas críticas Lectores encantados Ha dado usted Con la fórmula del éxito Por lo que se ve ¿No? Pues Ojalá Ojalá No, no, no Todo lo que me está pasando Pues Bueno Hace ya muchos meses Que me ha superado Porque evidentemente Con una primera novela No esperaba esto Ni por asomo Para mí Si te digo la verdad Para mí acabar La novela Ya suponía Todo un éxito Entonces La presenté A un concurso El primero que presenté Fue Fue Wilkie Collins Y lo gané Entonces Eso suponía Que me la publicaran Y entonces Hasta ahí Era mi sueño Todo lo que ha venido después Con las críticas Sobre todo de escritores Que yo admiro Y que Y que conocía Pues Por sus obras No conocía personalmente Y Y las reseñas Y las críticas Que me han hecho Te puedo comentar Incluso Que Que algunos de ellos Como Luis Alberto de Cuenca Me llamó a casa Sin que yo le conociera Para felicitarme Por la novela Entonces Esto unido a A los premios Como el Como el de Morella Que me dieron el fin de semana pasado Pues Te puedes imaginar Ahora ¿Cuál es Cuál ha sido la fórmula del éxito De esta novela? Yo creo Que Que Primero que ha aparecido En el momento justo ¿No? Yo creo que Que El género negro vivía Está viviendo ahora Unos momentos muy buenos En En España Están haciendo cosas Muy distintas Pero Pero quizá faltaba Faltaba romper un poco Ese cliché De protagonistas Y como a mi novela La protagoniza Un Un hombre de 72 años Un anciano Yo creo que ese es uno De los De los elementos Que Que ha hecho Que tenga Que tenga Este éxito Además Según nos cuentan Incluso ya en la lista De los 70 libros Más vendidos Actualmente O sea Un éxito Bastante notable ¿No? Sí Sí Bueno Es que ya te digo Que estoy completamente superado Llevamos por la sexta edición Y bueno Una auténtica locura Bueno ¿Alguno de nuestros colaboradores Le quiere hacer alguna pregunta? Le dejo con Santiago Sí, claro Buenas tardes Carlos Buenas tardes Yo lo que quería preguntarte es ¿Qué inspiró el argumento de tu obra? ¿Ya no quedan junglas? ¿A dónde regresar? Pues Si hay Es difícil decir Porque mi novela Realmente Tiene tres Tres grandes protagonistas Entonces es difícil Decir qué fue Si hubo un momento En el que me inspiró Pero sí que hubo Un instante Algo que vi Que realmente Sí que me dio La idea Y A raíz de entonces Todo lo demás fue rodado ¿No? Y fue Yo en aquella época Trabajaba Pues eso Año y pico Trabajaba cerca de Gran Vía Y yo había hecho Muchísimos reportajes Sobre la prostitución Sabía Lo que Cómo funciona El tema De la prostitución En la calle Montera Pero lo que nunca había ido Era tan pronto ¿No? Entonces salía Yo salía todas las mañanas A las ocho y media Del metro Justo en la calle Montera Estas mujeres Ya estaban allí trabajando Y lo que me llamaba la atención Es que A esas horas La mayoría de los clientes La mayoría de los hombres Que se Acercaban a ellas Eran hombres de la tercera edad ¿No? Entonces una mañana Me puse a hablar con una de ellas Y me comentó Que Bueno Que sí Que eran jubilados Que se acercaban Pero que no querían sexo Que no buscaban sexo Que lo que pagaban Era por Por compañía Porque una mujer Les volviera Prácticamente a dirigir la palabra Que les escuchara ¿No? Entonces esta doble Doble tristeza ¿No? Esta doble tristeza De un hombre Que tenga que pagar Porque una mujer Les escuche Unido a la tristeza Evidente De que esas mujeres No están allí Yo creo que a nadie Ya se le escapa Que esas mujeres No están allí por gusto Y toda la mafia Que hay detrás Pues me dio la idea Del personaje principal De la novela Que es el gentleman Y que es un hombre Al que la vida Le ha robado todo Prácticamente Un hombre normal No es que la vida Le haya hecho Algo especial Simplemente Pues se va dando cuenta De que la vejez Pues le ha robado A su mujer Le ha robado La juventud Le ha robado Las ganas de vivir Su hijo No le hace No le hace mucho caso Porque ya es un viejo pesado Y lo único que tiene Es Una hora Todos los jueves Que es la que se puede costear Con una prostituta Y juegan los dos Durante esa hora A que él Deja de tener 72 años Y que ella Deja de ser una prostituta Entonces Todo se Desencadena Cuando a esta prostituta Pues la matan Cuatro abogados En una noche loca Y ya no puedo contar más No puedo contar más Sí, bueno Creo que de momento Nuestros Escuchantes Estarán deseando Deseando leer la novela Por lo que Por lo que nos está contando Creo que Inma También quería hacerle Una pregunta Le dejo con ella Buenas, Carlos Enhorabuena por tu éxito Mira, mi pregunta Es tan típica Como interesante ¿Qué obra o autores Reconoce como influencia En su obra? Si te soy sincero Cada vez me doy más cuenta De la influencia Que ha tenido para mí Un escritor norteamericano Que se llama George V. Higgins Que lamentablemente Es poco conocido Pero revolucionó El género negro Con una obra Que se llama Los amigos De Eddie Coyle ¿Por qué? Él la ha revolucionado Porque esta novela El 80% De esta novela Son diálogos Es muy complicado Escribir una novela Prácticamente Y que tenga interés Y giros argumentales Y mantenga ritmo Solamente con diálogos Entonces yo había escrito Dos novelas anteriores Que por supuesto Están en el cajón Y nunca saldrán Porque son malísimas Y era precisamente Por esto Porque no encontraba Eso tan cursi Que es la voz propia Y al final Pues sigue es cursi Pero de alguna forma Hay que llamarlo No me sentía No me sentía a gusto Y no es que no me sentía a gusto Con lo que contaba Sino cómo lo contaba Entonces yo creo Que la Eva Higgins Me ha hecho descubrir Cuáles son mis potenciales O dónde me siento yo cómodo Entonces yo me siento Mucho más cómodo En los diálogos Que en las descripciones Entonces me he quitado Esos corsés De que parece Que si no hay descripciones No sabes escribir Y tal Y todas estas chorradas Y me he lanzado A escribir una novela Como me gustaba Y de lo que me gustaba Y como me sentía Tan satisfecho con ella Por eso la moví Y por eso la envié Al premio Y parece ser Que he acertado Por todo lo que está pasando Y bueno Puedo decir Sin citarte más Porque queda un poco Es que me molesta Porque queda un poco pedante Siempre que nos preguntan Hablar de autores extranjeros Y yo tengo muchas influencias También de escritores De escritores españoles Como Andréu Martín Con su prótesis Que es una novela Absolutamente fundamental En el género negro español Yo creo que a nivel mundial O cualquiera De Julián Ibáñez O de Ledesma O de Juan Madrid Yo creo que Que los padres De la novela negra Son como los clásicos Y a los clásicos Siempre hay que volver Claro que sí Pues anotamos también Como recomendaciones Estas influencias Bueno Ya hemos hablado De esas dos novelas Que quedaron ahí En el cajón Y la pregunta es obligada Supongo que Estaremos ya preparando Alguna novela nueva Tendremos algún proyecto editorial Y al hilo de eso Nos gustaría preguntarle También Carlos Si va a aparecer En la solapa También Ambrosius Y si eso tiene Algún significado Oculto O algo Bueno Básicamente Me alegra Que me preguntes Por Ambrosius Porque mira Que le puse Y digo Ya verás Todo el mundo Me va a preguntar Y no me pregunta nadie Siempre Es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez Que le preguntan Por Ambrosius Y mira Que no es común Que un autor Se haga con su perro Tengo tres O sea que en las siguientes Igual salen Salen otros Otros protagonistas Y con nombres Tan absurdos Como Ambrosius Porque tengo Yo creo que en la siguiente Va a salir Churripín Bueno Esperamos que se cumpla La promesa Esperemos Y Ambrosius Lo saqué básicamente Porque era Era mi arma Oculta Para vender más Bueno Por lo menos Si la novela es mala El perro es tan guapo Que lo comprarán Y el proyecto Pues sí Evidentemente Ya estoy con otra novela Ya estoy escribiéndola Lo que pasa Es que me ha sucedido Lo mismo Que con Que con Que con Ya no quedan junglas Que yo tenía una idea En la cabeza Me puse a escribirla Y de repente Se me cruzó Otra novela Y de eso Descubro que Que es mejor Seguir a tu instinto Y seguí Y salió Ya no quedan junglas Y parece que acerté En esto me ha pasado Lo mismo Tenía en la cabeza Y no descarto No lo descarto Una novela Porque es algo Que tengo dentro Y que tarde o temprano Tendrá que salir Quiero escribir una novela Negra Ambientada en el mundo De la televisión Porque Bueno Porque yo lo conozco muy bien Y porque además Me parece Que es un mundo Que da Que da fantástico Para una novela negra Es fantástico Fantástico Y además Por lo desconocido Que es para el público Que creen que todos los días Se ponen delante de un aparato Y no tienen ni idea De lo que pasa detrás Pero se me ha cruzado otra idea Se me ha cruzado otra idea Y entonces la televisión La he dejado aparcada Y voy a seguir Voy a seguir Esta nueva idea A ver si me va Por lo menos La mitad de bien Que me está yendo Con Ya no quedan Jumbras Bueno pues eso deseamos Tenemos que reconocer Que hemos tenido Una pequeña confidente Que nos ha dicho Estas intimidades De Carlos Augusto Llamada Alicia Ares Una de las mejores editoras Que hay ahora mismo en Madrid No sé si la conoces Sí, me suena Ahora yo creo que la voy a ver La voy a contentar algo Una persona encantadora Todo hay que decirlo Sí, sí Me casé con ella Sí, creo que sí ¿Qué me vas a contar? Estupendo Bueno pues muchísimas gracias Por haber participado con nosotros Habéis compartido Estas inquietudes Y estas recomendaciones Y desde el programa Les deseamos Todos los parabienes Y los mejores éxitos Para sus próximos Proyectos editoriales Muchísimas gracias A vosotros por contar conmigo Bueno, fue un placer Bueno y a continuación Vamos a tener Nuestra primera pausa musical Donde escucharemos Le di a la caza al cance Un poema de San Juan de la Cruz Que interpreta de manera flamenca Y de forma magistral Perdón La gran estrella morente Para que yo alcance Que diese A que este lance divino Tanto volarme con vino Que de vista me perdiese Y con todo en este trance En el vuelo que dejó alto Mas el amor fue tan alto Y le di a la caza al cance Cuanto más alto subía Del hombro se me la vista Y la más fuerte conquista En el buddies deose No es la daña ser Y no es que la vida Más por ser de amor el lance D Si no hay un nuevo Ciego oscuro salto Y fui tan alto, tan alto Que le di a la casa cáncer Y fui tan alto, tan alto Que le di a la casa cáncer De una extraña manera Mil vuelos pasé de un vuelo Porque esperanza de cielo Tanto alcanza cuanto espera Esperé sola este lance Y en esperar no fui falto Pues fui tan alto, tan alto Que le di a la casa cáncer Música Mil vuelos pasé de un vuelo Porque esperanza de cielo Tanto alcanza cuanto espera Esperé sola este lance Y en esperar no fui falto Pues fui tan alto, tan alto Que le di a la casa cáncer Que le di a la casa cáncer Mil vuelos pasé de un vuelo Porque esperanza de cielo Tanto alcanza cuanto espera Esperé sola este lance Y en esperar no fui falto Pues fui tan alto, tan alto Que le di a la casa cáncer Vamos a ir a la casa cáncer Vamos a leer sabotaje Que ha sido onceavo premio Saigon De microrelato Los primeros en dar la voz de alarma Fueron los del departamento comercial Algunas piezas salían defectuosas de fábrica Los clientes estaban molestos Control de calidad llegó a la conclusión De que alguien saboteaba la producción desde dentro Se instalaron cámaras de vigilancia Se contrataron detectives privados Que se hicieron pasar por operarios Todo fue en vano No identificaron al saboteador El gerente estaba irritado La celebración del mayor salón del sector Estaba a un exiguo puñado de hojas del calendario Si estallaba el rumor De que produciendo eran unos chapuceros Las ventas caerían con resultados dramáticos Mientras cena Un obrero ve el telediario En Siria Un avión vomita bombas Con forma de supositorios Sobre una ciudad De nombre exótico El obrero sabe Que una docena de esas bombas No estallarán Él se ha encargado De inutilizar las espoletas Es su contribución Al mejoramiento del mundo Acabamos de escuchar En la voz de Santiago Moure El relato Sabotaje De Héctor Daniel Olivera Campos Que fue el ganador Del undécimo premio Saigón de Literatura En su modalidad de microrelato Y que nuestros lectores Pueden encontrar En el número 29 De la revista de creación Y análisis Saigón Bueno pues a continuación Empezamos nuestro habitual debate En este caso Sobre la literatura breve Los microrelatos Los nanorrelatos Que en los últimos años Están gozando De revalorización De aumento En el número De escritores y lectores Pero que como todos los géneros Pues tienen sus partidarios Sus detractores Y de ellos Nos gustaría hablar hoy Con nuestros invitados De este tema Podemos empezar preguntando ¿Qué opinan De los nanorrelatos? Para aclarar un poquito Decimos que los nanorrelatos Son una expresión muy breve De literatura Básicamente son Diez palabras Y un título El más famoso de todos ellos Seguramente que nuestros oyentes Ya lo conocen Que se tula el dinosaurio El gran Augusto Monterroso Que reza así Cuando despertó El dinosaurio Todavía estaba allí Bueno pues ¿Qué opinan Los presentes en la mesa? Santiago ¿Consideras Que el nanorrelato Es realmente literatura? Pues es difícil De especificar Porque Literatura en principio Debería ser Todo lo que se escribe Pero claro Habría que preguntarse también Si alguien Aparte de Monterroso Hay mucha más gente Que sea capaz de Expresar Una idea Con tan pocas palabras Si dicen que Una imagen Vale más que Cien palabras Yo no sé A este punto Hasta que punto Una imagen Puede valer Más que Diez palabras Por ejemplo Bueno De eso lo haremos A continuación Si te parece Si realmente Una imagen Puede describir Tanto O más Como Cien o mil palabras Y Isma ¿Qué opina Sobre los nanorrelatos? ¿Creen que son literatura? Pues pienso Que la narrativa A diferencia de la poesía Difícilmente Podrá basar Su carácter literario En una sola imagen O recurso Pienso que sería otra cosa Un ejercicio de creatividad Como por ejemplo Un elogán de publicidad Además no me gusta Ese formato interactivo Y abierto En el que depende Mucho De la imaginación Y la capacidad De deducción del lector Ya que la mía Es bastante Bastante limitada Muy bien Muy buena opinión también Bueno y nos vamos Con el Con el más joven De la mesa Alejandro Alejandro ¿Qué opinas De los nanorrelatos? ¿Piensas que En tan pocas palabras Se puede realmente Describir? ¿Qué opinas de ellos? Bueno Literatura yo pienso Que sí son Porque son literatura corta Literatura Con pocas palabras Te abre la mente Para que pienses Más de la historia Es como La puedes continuar tú La puedes, ¿sabes? Te abre la mente Muy buena opinión Alejandro Bueno pues Ahondando en el tema En lo que decíamos Sobre si los relatos Tan pequeños Pueden condensar Una capacidad Para crear imágenes Descripciones Hechos Personajes Lugares Pues le preguntamos A nuestros invitados ¿Había que dar por válido Aquello que dicen Lo adaptamos Al nanorrelato Que una imagen Vale más Que diez palabras? ¿Qué opináis más? Bueno Siento ser muy poco original Pero depende de la imagen Y depende de las diez palabras Pero Ante diez palabras Creo que prefiero una imagen Además Como he indicado antes No me gusta No me gusta Esa imagen abierta Interpretada por parte Del lector Ah, muy bien Estupendo Bueno y Alejandro ¿Qué opina Alejandro? ¿Que una imagen vale Más que diez palabras? Bueno Las diez palabras Ya lo he dicho antes También te abren A pensar A imaginar Muchas Muchas imágenes Pero Una imagen ya es un hecho Diez palabras Bueno O sea que nos estamos quedando Sobre con Depende de la imagen Depende del texto ¿No? Por lo que yo veo Y Santiago ¿Qué opina Santiago? ¿Una imagen vale más Que diez palabras? ¿Siempre? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinamos? Bueno Como estamos diciendo todos Parece que llegamos a la conclusión De que depende De la imagen Y de las palabras Hay veces que es imposible Definir con muy pocas palabras Lo que realmente quiere decir En mi caso por ejemplo Yo necesito escribir mucho Para decir pocas cosas Para seleccionar diez palabras Exactamente Pero claro Eso se puede dar En escritores Muy concretos Que sean capaces Es un poco como Los kaiku El kaiku en poesía Sería similar Al 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 nanorrelato Es decir ¿Pero quién es capaz De escribir un kaiku Y expresar Una idea convincente En tan pocas palabras Es decir En tres versos Y tan cortitos Es que en este caso En la literatura Es un campo abierto Haiku, perdón Es un campo tan abierto Que cabe todo Y cabe todo En función de cada escritor Claro Podríamos decir Que la literatura Es tan diversa Que no se puede definir En cuanto a métrica En cuanto a extensión Sino Cada autor Es el que Termina diciendo Si Que vale O que no vale Muy bien Estupendo Vuestras opiniones Y pasamos al turno De las recomendaciones Las lecturas Que nos han llenado Que nos han marcado Últimamente Y que nos gustaría Compartir Con nuestros oyentes Bueno Pues empezamos Por Isma Granado Isma, ¿qué recomendación Nos traes, Javier? Pues voy a recomendar Forastera De Diana Gabaldón Es el primero De una saga De ocho libros De momento Bastante extenso Una media de mil páginas Por libro Nara la aventura De Claire y Jamie En la Escocia Del siglo XVIII Y es una novela En que el equilibrio Es bastante bueno Entre historia Aventura Intriga Y romance Llegué a ella A través de un subgénero De la novela romántica Que descubrí Relativamente hace poco Y que son las novelas Protagonizadas Por los Highlanders Habitantes De las tierras altas De Escocia Ambientada Desde el siglo XII Hasta mediados del XVIII Es verdad Que hay muchos libros Meramente románticos De estas temáticas Pero es una época Cuyo contexto histórico Y costumbres Dan muchísimo juego Si la autora es buena Puede salir un buen libro Como el que he recomendado Para aquellos Que me miran con cara dada Cuando se lo comento Les pongo por ejemplo La película De Braithead El protagonista Es un Highlander Muy gráfico Sí Además hay una serie De éxito Basado en esta saga Que se llama Outlanders Y es bastante fiel A los libros Que también la recomiendo Muy bien Pues nos está saliendo Un programa muy diverso Pasamos desde literatura Breve y nanoliteratura A sagas de más de mil páginas Eso me encanta Muy bien Pues Santiago ¿Qué nos trae? Pues a mí me gustaría Recomendar una novela Que leímos Para un foro literario En Lucena Y se trata de Juegos de la edad tardía De Luis Landero Fantástica novela Lo que más me gustó Y sorprendió Al mismo tiempo De esta novela Es la enorme riqueza literaria Que contiene Escrita en una prosa poética Difícil de encontrar En la literatura De nuestros días Yo recomendaría Luis Landero Juegos de la edad prohibida Es un libro Para leer sin prisa Porque es Muy densa Como literatura Pero al mismo tiempo Es un libro Totalmente Bajo mi punto de vista Muy poético Muy bien Pues pasamos de nuevo El turno Al Benjamín De la mesa Alejandro ¿Qué le recomendarías Que leyesen A los niños de tu edad Para adentrarse En el mundo De la literatura? Bueno Una serie Que me gusta mucho Es el diario de Gregg Consta de 12 libros Es de Jeff Kinney Y bueno Es un niño Que es comedia Y Es un niño Que tiene una familia Y bueno Le pasan cosas absurdas Me siento identificado Con él Alejandro Es que está En una etapa Muy absurda También ¿Verdad? Y le gusta Rodearse De cosas absurdas Bueno Cosas de la edad Está en la edad De los juegos De la edad permitida De la edad temprana ¿No? Pasamos de la edad tardía A la edad temprana Pero bueno Como vemos La literatura Para todos los públicos Para todos los tiempos Para todos los tiempos Para toda la edad Y toda la extensión Pues perfecto Muchas gracias Por vuestras recomendaciones A continuación Vamos a continuar Con un poco de música En este caso Con la canción De Van Morrison Que adapta un poema De William Butler Titulado Before the war Was made ¿Verdad? If I paint the latches dark And the eyes more bright And your lips more scarlet Ask if it all be right And it's mirror after mirror No vanities displayed You'll just looking for the face You had Before the world was made Before the world was made Before the world was made And if I look upon you now Is the world my beloved With the earth beneath your feet And the heaven up above Or would you think me cruel After everything's been said You're only looking for the face You had Before the world was made Before the world was made Before the world was made The world was made guitar solo guitar solo Before the face you have Before the world was made Before the world was made Before the world was made Your original face Before time and space Your original face Before time and space Your original, original face Before the world was made 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 Good afternoon We're with our program The Literature of the Vojati of the Asociation Naufragio in collaboration with Radio Atalaya In this case volvemos with the lecture that we bring our collaborators Damos paso a Inma Cuando quieras Tendernos De Manuel Guerrero Cabrera Mi autor preferido Cuando me tiendo de día Bajo tu cuerpo nocturno Se me parece tu cielo Tu vientre claro y profundo Tu célico aliento alcanzo Y duermo en tu fano mundo Cuando te tiendes de noche Sobre mi nocturno cuerpo Callada y constelada eres Para que mi firmamento Se expanda dentro de ti Forje todo con tu cielo Bueno, pues fantástico poema De Manuel Guerrero Cabrera Al que me gusta mucho Que traigues hoy Porque él es el presentador Habitual de este programa Hoy no ha podido estar con nosotros Esperamos que pueda estar En próximas ediciones Muy bien, pues Santiago ¿Qué nos vas a leer hoy? Pues yo aprovechando que En breve el día La semana que viene Se va a celebrar En varias localidades De la provincia El certamen Un grito de mujer Contra la violencia De género principalmente He escrito este poema Que se titula Puño de hierro Puño de hierro en tu cuello Que aprieta como caricia Pero te quita el aliento Y se va llevando tu vida Tú solo ves una mano En guante de suave seda Que te va ahogando despacio Hasta matarte sin huella El que te hier es tu amigo Y la bota que hay en tu espalda La calza quien más te aprecia Que es por tu bien Te dice Que es por amor Te cuenta Y tú te lo crees todo Y asientes con la cabeza No te das cuenta No te das cuenta inocente Que es un lobo Y no una oveja Quien el aliento te quita El que tu sangre se lleva No te dejes engañar Abre los ojos Y piensa Que solo podrás ser libre Cuando rompas las cadenas No dejes tu libertad A quien tus alas cercena Quiebra el puño que te ahoga Rompe ya el guante de seda Y que sean las de tus pies Las botas que a ti te aprietan Muy bien Santiago Pues fantástico poema Poema muy duro Que refleja una realidad De la que yo creo que nunca Hay que dejar de hablar Y la que nunca tenemos que tomar Como normal Porque lo peor que nos puede pasar En muchos problemas Es la normalización Bueno pues a continuación Vamos a tener A Alejandro Que nos va a traer Un poema de Raquel Dancero ¿Verdad? Pues cuando quieras La serpiente Habéis oído contar Que existe una serpiente Cuyo malévolo método de ataque Es fingirse sin vida Indefensa en el fondo de un lago Las presas Confiadas en su muerte Se acercan desarmadas Para pagar muy cara Esa inocencia última De allegarse al verdugo Igual que una culebra fingidora El tiempo suele darnos La ventaja De pensar que no existe Su amenaza La juventud Efímera y hermosa Lo retiene cobarde En el fondo del lago Y nosotros Bailamos ignorándolo Sin poder comprender En nuestro vano empeño La traición Que nos tiene preparada Adulador burlón Que finge que nos regala Todo lo que ella sabe Que en breve Ha de quitarnos Cuando vemos Su rostro de serpiente Cuando al fin del ardir Nos percatamos Suele ser ya muy tarde Muy de noche Y casi siempre estamos Demasiado cansados Muy bien Alejandro La verdad es que Este poema que ha elegido Alejandro Resulta bastante curioso Que un niño de 10 años Nos hable del paso del tiempo ¿No? Cuando aquí tenemos Todos Algunos Un saco de años ¿No? Y parece que Que nos damos Cuenta tarde Del paso del tiempo Y bueno pues En una voz joven Escuchemos Que hay que aprovecharlo Bueno pues Alejandro Espero que así lo hagas En tu vida Y sepas manejar ese tiempo Antes de que la serpiente Te coja Te coja desprevenido Bueno pues A continuación Tenemos Una nueva incorporación Hoy traíamos Una oyente al programa Isabel Ruiz Que es una Miembro de la asociación Cultural Naufragio Y que bueno Como suele pasar en las corridas Pues siempre tenemos Alternativas Como la tuvo Alejandro Y hoy pues tenemos Espontáneo Como siempre que las literaturas Son siempre bienvenidos Para cualquier tipo De incorporación Bueno pues Isabel Cuando quieras Tuya es la lectura Bueno yo voy a introducir El poema Que escribí hace unos días Con una línea de Bueno con un pequeño poema De Bertolt Brecht Parte de una estrofa Más amplia Y dice así Los débiles no luchan Los más fuertes Quizás luchen una hora Los que aún son más fuertes Luchan unos años Pero los más fuertes De todos Luchan toda su vida Estos son Los indispensables Y porque nosotras También somos indispensables En este mundo Y a ver si nos Quitamos de una vez Entre todas las lágrimas Chistes que sufrimos Las mujeres Pues también he escrito Lo siguiente Quiereme libre O no me quieras No arrastres mi piel Por el barro Ni decidas por mí No aprietes mi garganta Ni sujetes mi muñeca No apagues mi voz Ni detengas mis pies No silencien mis palabras Ni determinan mi lucha Solo Quiereme libre O no me quieras Esto es todo Bueno, fantástico Pues Nada más y nada menos Isabel Ruiz Es una miembro De la Asociación Cultural Naufragio Que tiene una vocación Muy marcada Por la poesía Bueno, esperamos Que a ver si Dentro de un tiempo Podemos presentar Algunos de sus libros ¿Por qué no? Y esperemos que sea pronto Isabel Bueno, a continuación Nos va a recitar Inmalgo ¿Verdad? Veremos Si es de uno De sus poetas De sus poetas favoritos Por supuesto Me alegro de que sí Va a decir metémonos Me alegro de que sí Por supuesto De Manuel Guerrero I'm yours Hoy he comenzado El libro de Hamlet Que me regalaste La primera página Contiene sorpresas Duraderas Desde el tiempo pasado Al presente Tu letra surge Tu letra dice I'm yours Que eres mía Como lo es el libro Y tu letra Ahora mismo Al escribir este verso Tengo el libro Tengo tu letra Que dice I'm yours Que eres mía Mintiéndome Porque no te tengo aquí Bueno pues Fantástico Fantástico poema De Manuel Guerrero Que echamos de menos Y esperamos que Que lo veamos Dentro de poco por aquí Estupendo Bueno pues Con estas lecturas Pues terminamos El programa de hoy Esperemos que Hagan caso A nuestras recomendaciones Y que lo hayan Disfrutado Tanto como Como nosotros A mí me gustaría Despedirme Con un poema De una gran Poeta madrileña Una de mis preferidas Que se llama Amalia Amalia Bautista Que tiene un poema Que se llama Mis mejores deseos Y dice así Que la vida Te sea llevadera Que la culpa No ahogue La esperanza Que no te rindas Nunca Que el camino Que tomes Sea siempre elegido Entre dos Por lo menos Que te importe La vida Tanto como tú A ella Que no te atrape El vicio De prolongar Las despedidas Que el peso De la tierra Sea leve Sobre tus Pobres huesos Que tu recuerdo Ponga lágrimas En los ojos De quien nunca Te dijo Que te amaba Les esperamos En la próxima edición De La voz a ti de vida Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y hasta el próximo programa De la voz a ti de vida